Hola para conseguir el amuleto RBBE tienes que acertar 7 ganadores de la sesión 3 de Roblox Battles 3. Y para que les den la bola de cristal tienen que saber quien es el finalista del Roblox Battles 3. Lo que tienen que hacer es entrar a la experiencia llamada Walmart Land, el link te lo deje en la descripción. Están dentro de la experiencia lo que tienen que hacer es apretar el mapa de darle a dev descripción. Y se dirigen al chico Roblox Battles. Y presionan la letra E. Voten quien creen que va a ganar. Y listo eso fue el tutorial espero que ganen lo que hayan escogido. Deja tu me gusta comenta y comparte con tus amigos chao.